¡Aquí, adentro! Tenemos esto allí. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿A dónde el azul? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Quedáis veinticinco! ¡Eso! ¡Rasco! 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 ¡Sí! ¡Me han dado! ¡Ahí! ¡Tengo uno! ¡Ay! ¡Encate la cabeza, loco! ¡No sé ni cómo! ¡Vamos, vamos! ¡El otro está tieso! ¿David, cuál es donde será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Voy por aquí! ¡Pasad eso! ¿Y muatamos a dos? ¿Cuántos eran? ¿Dos o tres? ¡Mata a los dos! ¡Uf! ¡Mindad un buen repaso! ¡Te he pegado un francazo, tío! ¡Madre mía! Estaba atiniendo todo el bucho, alegría. Qué buena ticción, tic. Eh, por patrón. ¿Tengo debajo del puente? ¡Estáis perdiendo terreno! ¿Debajo del puente? Sí. Al interior del círculo, ¡vamos! Yo aguantaré aquí hasta acá, eh. Que han 17 todavía, tic. Venga, llega ahí uno. ¿Dónde? ¡Voy por aquí! Pero justo donde he marcado hace... En paracaídas. Tengo que tener un laza pepino, tío. No lo utilizan toda partida, tío. Tengo UAV, lo tiro. Y torreta de escudo. UAV aliado encima. Tratar personal aliado en remaja. Espera, 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 espera. Eh, eh, eh. Ya, ya, ya. Ya tiene gente. Ya está en camino. La zona segura se ha trasladado. Vamos a quedarnos aquí, tío. Sí, 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 sí. Pobreta, no puede venir nadie. Tira un poquito más a la derecha ya que el círculo se va a hacer. En el carro, en el carro, en el carro, en el carro. ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! No veo nadie. Eh, gente, gente, gente. ¡Equipamiento letal! Veníste más para acá, veníste más para acá, tío. Cuidado con este que lo tenemos que... Que nos tiene tiro, eh. Veníste más para acá, veníste más para acá. El GAN se está acercando. Gran, diez. Cuidado con este que nos tiene pichado, eh. UAV enemigo encima. Tengo un drone, pero picha, yo paso a tirarlo ya, ¿no? Yo lo he tirado, pero... Vente de por aquí, vente de por aquí. Vente de por aquí. UAV, ¿tienes UAV barrio? Tony, Tony, aquí estamos. Vale, muerto. Algunos han muerto, eh. ¿Cuántos eran? Ocho, ¿no? Cinco. Cinco o tres equipos. Eh, ahí ha salido un pepino, eh. ¿De dónde? Avanzo. De la caza hecha. No te pongas en medio. Gracias, gracias, gracias. Debe tener un pepino a ti. Ya se encamina. Se ha trasladado. Es vuelta a la última. Terminamos. No lo vamos. ¡Ve! 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 Venga, 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 venga Cuidado si salen por aquí con los muros eh Vienes a los 3 hostias Y los 3 hostias, era la que necesitaba, carajo Cómo que estos son ahí, no puedo estar de momento, déjame Y por qué ellos tienen aquí, no quiero ir Si están tan emocionados, ¿Y? Pero entonces ven de la zona que hay que bajar. A ver tío, nada menos que el carajo que hemos cayó ya que en la tierra esta perfecto. En la tierra esta perfecta. Ah, que hemos caído ya, a ver tío. Hay mía. Nos hemos matado el tío eh. Eso, joder. Vamos, carajo, que buena, ostia ¿Nos motivamos otro o que? Si, no Yo te creo que voy a atachar esto Opa, te me echas una mía, espérate, ahora vengo Yo he echado esta foto de esto, ¿tú se la llevó? Si, hasta esta Es que los últimos se han escondido allí, tío, ¿y por qué han visto a David cruzar? Si, no